A su nombre, te adoramos Dios, gracias Jesús, por haber llegado a mi vida, con esto te canto, mi amor a Dios no me llenó. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz, me llenas de paz y mi amor, me ha dado la paz, me ha dado el amor, ahora soy feliz. Por eso le canto a mi Dios eterno, un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz, me llenas de paz, me ha dado la paz, me ha dado el amor, ahora soy feliz. Gracias, gracias te doy Señor por esta paz. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Por tu gracia Señor. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Aleluya. Aleluya. Aleluya Señor, gracias Jesús. Aleluya. 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 Me ha dado la paz, me ha dado l'amor, ahora soy infeliz. Dios te ha dado la paz, me ha dado la paz, ahora soy infeliz. Dios te ha dado la paz, me ha dado la paz, me ha dado l'amor, ahora soy infeliz. Dios te ha dado la paz, me ha dado l'amor, ahora soy infeliz. Guarica Cristo me salvó, ahora soy infeliz, ahora soy infeliz. Guarica Cristo me salvó. Te bendecimos rey, te bendecimos tu nombre. Gracias Señor, por la paz, por la felicidad. Guarica Cristo me salvó. Guarica Cristo me salvó. Gracias.